Que le vaya bien Espero que lo miren mal Que se den cuenta lo mierda que uno Es para todos esos hueones pasados a caca hueones Landiustia musical puta que me caen mal esos hueones La Fauna Marina me reza el respeto La Fauna Marina La Fauna Marina me reza el respeto 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 ¡Gracias! 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 en redes sociales que a esta gente lo único que le importa. ¡Chau! ¡Gracias!